Lissi, parra, recojan que llegó la patada, LS Studios, ok, ok. De los 120 de Pentecostés, de los 120 cual el truco de mi gracia, de a mi me bendijo y es que anda con onción. De los 120 de Pentecostés, de los 120 cual el truco de mi gracia, de a mi me bendijo y es salvo de mi gracia, De a mi me bendijo. ok ando con mi reina valera sin miedo en la calle y con ella le damos 66 tiros a cualquiera hablo de tiros de gracia no quiero pierdas la esencia Pues no hacen falta sustancias Donde habita su presencia Sue de turismo Tú no estás, tú no estás, tú no llenas Suena perísimo Pero al final no vale la pena Sue de turismo Proud niña de su casa una dama A mí no me hace falta la grama Las notas que tengo no me desprograma De los 120 de Pentecote De los 120 cuál es el jugo de mi gracia Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Oye que andamos con unción De los 120 de Pentecote De los 120 cuál es el jugo de mi gracia Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Más peligrosa que un tiroteo en un ascensor Solo mido 5-3 pero cuento con su favor Todos mis temores los acabo en su presencia En esencia, el tamaño de golea no tiene ciencia Ellos quieren que me aleje de su manto Pero sería negar lo que ya dije tanto Quieren llamar impuro a lo que el dijo santo Pero tengo un bajo acrito que ni yo a mi mami aguanto A él y a su conocimiento Soy locuro y tropezadero, al que no tiene discernimiento Mira mis marcas que no miento No sabes pa' dónde voy como tampoco lo sabes del viento No te me impresione que todo lo que hay Y yo entro de ya soy Yoda, soy el máximo Jedi También quiero un avivamiento Pero este pueblo perece más por falta de conocimiento Con unción de los 120 de Pentecostés D-D-De los 120 cual el truco de mi gracia Dios te a mí me bendijo, soy salvo por fe Dios te a mí me bendijo